Estamos perdidos en el laberinto más grande de España, vamos a ver si encontramos a sus creadores y le realizamos una entrevista. Bueno, ya hemos encontrado la salida, estamos con Mónica y con Emilio, los creadores del laberinto, vamos a ver qué nos cuentan sobre este proyecto. ¿Cómo surge la idea de crear este laberinto? Esa es la pregunta del millón. Hace, yo qué sé, 30 años yo empecé a vender pinos de cierre, pinos de estos, de Ilandi, pesos de Ilandi, y desde entonces tengo esa idea, esa idea, esa idea, y allá atrás hubo una época en que en Medjugudello querían hacer un laberinto. Me lo dijo un encargado que tenía yo, me cago en la hora, ya me quitaron la idea, me fastidieron. Pero era privado y no fue a buen puerto. Y entonces cuando la construcción pegó el bajón, que ya no se vendían tantos pinos de cierre como yo damos, pues dije, vale, esta es la mía. Voy a hacer el laberinto. Se lo dije a un vecino de aquí arriba, que llevaba la finca, que me lo arara y me lo rototara. Me lo aró, me lo rototó, busqué varios laberintos, copié lo que pude y lo que no lo arreglé yo como pude para que entrarían los 75 metros del lado que tiene. Y nada, me puse a plantarlos con los vecinos y amigos y familiares. ¿Cuántos pinos crees que pueden estar plantados ahora mismo? 4.500 por ahí. Y claro, muchas horas de trabajo y de cabeza de darle forma al laberinto para poder coger y darle una salida y una entrada. Eso día a día. Eso día a día. Cada día hacía una cosa. Un día estaba podándolos por lo que sea y veía un árbol que estaba... digo, esto es muy fácil, si tiene dos salidas, esto ha hecho chupado. Quitaba un árbol y lo ponía para que sea difícil. Mónica, una vez terminado el proyecto, ¿cómo se siente uno después de ver cómo ha quedado? Bueno, se siente muy bien, muy feliz. Esperemos saber que funcione, es lo importante. Pero tenemos bastantes esperanzas. ¿Y qué expectativas tienes de futuro en este sitio? Bueno, lo que espero es poder tener un sueldo digno. En estos días es lo más importante. Y es el sueldo digno, es un trabajo. ¿Y tú, Emilio, de dónde sacas el tiempo para estar aquí? Yo, si voy a trabajar a las dos, tengo tiempo de sobra. ¿Y no es muy agobiante pensar ahora a toda la gente que te puede venir? Sí, a veces por la noche no duermo. A veces por la noche no duermo, no crees que no. Lo que puede pasar aquí el primero y el segundo día. ¿Cuánta gente prevés que puede venir? Muchos. No digo cifras por si acaso, no quiero que nadie lo sepa. ¿Y la familia cómo ve este proyecto? Ah, no, ahora todos muy bien. Sí, verdad. Primero me tocaban todos por loco, incluso tu madre. ¿Cuál es la respuesta cuando tu padre llega a casa y te dice, oye, que me voy a poner a plantar los pinos y me voy a montar al laberinto? A mí no me sorprendió mucho porque siempre ha hecho cosas así raras, la verdad. Una cosa más que hace. La cosa es que funcione y eso es lo que ha sorprendido, que a la gente le gusta. Eso es lo más sorprendente de todo. ¿Y os esperabais que ibais a conseguir el laberinto más grande de España? Eso sí, porque ya tenía la vista de que otro tenía 5.000 o algo metros cuadrados. Le hice un poco más grande porque sería más grande este. Obviamente. O sea, jugué con ventaja. ¿Y el bombe mediático? Pero además el otro laberinto, espera un momento, David. El otro laberinto está en Cartagena. Y está en un sitio, sí, pega mucho el sol, pero es un desierto. Lo tienen que regar por debajo. No tiene el verdor que tiene este árbol. Este árbol es como que dice de Inglaterra. Es como si fuese de Inglaterra. Claro. En Cartagena no pega bien y aquí es precioso. Fíjate, con 3 años ya está formado. ¿El bombe mediático cómo lo lleváis? ¿Habéis salido en muchos medios de comunicación? En casi todos. ¿En cuál no hemos salido? ¿En cuál no hemos salido? Tú dime el que no hemos salido. Ya te digo yo si hemos salido o no. ¿Tú, Mónica, que eres más vergonzosa? ¿Cómo lo llevas? No, yo lo llevo bien, porque el que más se lleva la atención es mi padre. Así que... Tú estás ahí apartado. Exactamente. Y quien quiera visitar el laberinto, ¿cómo lo tendría que hacer para entrar? Bueno, pues a partir del 8 de abril viene al laberinto y coge la entrada. Cuatro euros adultos, tres euros niños. Si es un grupo, que reserve primero y sería tres euros también a la persona. Y aquí estamos, a partir del 8 de abril, todos los días del verano y primavera. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del ayuntamiento y de toda la gente del pueblo ante esta noticia de que en Cantabria se iba a tener el laberinto más grande de España? No, todos me han dado el apoyo, todos. El ayuntamiento, todos me han dado el apoyo. No sé si tendré... bueno, me callo. Eh... demasiado. Que me han dado a todos el apoyo y va a salir y se va a abrir ese día. O sea que ya es una cosa buena. Y ahora mismo, ¿cómo el mantenimiento, cómo puedes llevarlo a cabo? Dos veces al año. Dos veces al año. O sea, ¿cierras y hacer el mantenimiento? No, no, cierro, no. No le pasa nada porque está abierto. Después que la gente salga, cuando tú metas a las siete a las personas, a las siete, que será la última que entre. Yo a las siete me empiezo a podar por aquí. Mira, si le doy una pista, ya sabe que si quiere salir por la otra parte. Y me pongo a podar por aquí y si es que no... cada día hago... ¿Qué sabré? Son 5.000 metros. Igual hago 200 metros lineales. No haré más cada día. No creas que me mato yo ahí, no. Si haces eso, sí que entonces te aborreces el laberinto. Es poco a poco. Es poco a poco. O sea, cada día haces una carga, que le llamo yo, de cortasetos. Nada más. Una carga. Ni más ni menos. Aunque tardes 30. ¿Habéis hecho una estimación de cuánto, más o menos, puede ser la visita diaria? ¿Cuánto, más o menos, a ver cómo puede salir la cosa? No, pero yo creo que va a salir. Sí. Con la... Con la... Bueno, yo era siempre optimista. Y después de ver esto, me he quedado con la copla. No falla. Esto va a funcionar. Os veo con muchas ganas a los dos. Sí, sí. Va a funcionar. Sí. Sobre todo en verano, ¿no? En verano, sí. En las épocas de vacaciones... En Semana Santa y en verano va a funcionar muy bien. La gente que venga de vacaciones, que les diga de los hoteles y de los centros. Oye, tenéis aquí al lado el laberinto más grande de España. Es que sientas... O sea, ya decirlo con esas palabras, ya a la gente les apetecerá coger y... Sí. Y venir y... Si alguien se pierde como... ¿Qué tiene que hacer? Si alguien se pierde... Llamar al teléfono que es del laberinto y le sacan. Pero... ¿No causa algún agobio estar perdido ahí adentro? Vamos a ver. El que no... El que entre... Y tenga el truco de la mano derecha o de cualquier mano... De trucos que hay para salir... Sí. Y salga en 30 minutos... Es tonto. Porque no se divierte. No, no se divierte. El tío anda, pero no se divierte. Si un tío tiene que entrar y perderse. O sea... Desorientarte totalmente y perderte. Para tú orientarte por los... Hombre, aquí te puedes orientar por los pisos... Por los árboles... Por los postes de teléfono... De la luz... Te puedes orientar. Ahí está. Es el truco. La gracia de las citotenas, pero... No, no. Es que si no te pierdes, no te diviertes. Es que... Lo digo yo. Yo me he perdido también. Y si no te pierdes, no te diviertes. Yo a mí ahora ya... No me pierdo. Pero el otro día me perdí con el España Directo. Solo fíjate. Un rato, pero perdí. Hasta que no vi una cosa... Me perdí. Claro, como es la cara de que te están grabando... Que tú... No, no, que estaba... Que les estás llevando por el laberinto y de repente te pierdes. Que estaba el Tino Cueto ese así con la mano, haciendo el tonto... Y sí, así se sale con la mano derecha y tal, igual. Me cago en los cuantos. ¿Dónde estoy? Y no me orientaba a donde estaba. Y yo, ¡ah! Todo es igual. Y te pierdes. Eh, mucha gente ha venido estos días, ha acabado... ¿Cómo...? Ha venido muchísima gente a verlo. Que le parece perfecto. Que le pides a esa gente... Pero lo ven desde fuera. Ahora, los que entran adentro, es como si entrarían en tu casa. ¿Qué te gusta? Que te entren en tu casa Y no es eso, es que encima llegamos los otros Y echan a correr y se pasan por debajo Rompen las ramas Y es lo que me jode Al que pesque yo así, igual espabilo No pasa que no he pescado ninguno Que vale que la gente pueda pasarse a verlo Ver donde está Ver un poco desde fuera, pero lo que es respetar un poco No solo el coger Si quieres divertirte, pues mira Te coges la entrada, pero no destroces El trabajo de tantos años Y ahí no deja de ser dinero invertido Que es que es la cuestión Es trabajo y es dinero invertido Y cuando abran, cuando abremos Oye, sabrá que decirle bien claro Que esto es un ser vivo Es un ser vivo esto Si pasáis entre las filas Porque aquí, eso está muy cerrado, pero yo si quiero paso ¿Vale? Yo haciendo, forzando, paso Y no por las filas, el árbol, no El árbol no se debe tocar Bajo ningún concepto tocar el árbol Tú vas por la fila que te sobra Como tocas el árbol, la liaste ya Y aparte esa es la diversión Si tú te empiezas a cruzarte Entre árboles Y eso No, y hay varias encerronas Hay varias encerronas que Tú estás viendo que tienes que ir para abajo Pero no ves ninguna salida por abajo Y hay una especie de Por debajo, algo de hueco Con tipo eso Y la gente Sé positivamente que se van a colar por ahí Esto dará para vivir Nada, pero pregunteselo a tu prima Se espera Se espera que sí ¿No? Digo yo ¿Habéis pensado en un futuro El tener que contratar personal Para poder gestionar todo esto? ¿O creéis que...? ¿Si da, sí? ¿Si da? Sí ¿El que no va a trabajar seré yo? Tú, Mónica, tendrías que estar aquí Sí, todos los días Desde las diez y media Hasta las ocho que cerremos Aquí voy a estar Días de lluvia no Porque, claro Esto es un prao Y se embarra Pero... Eso era la duda que yo tenía Los días que llueve esto... No se huele Cierra Tienen que virar por página web O por lo que sea Que mañana permanece cerrado Porque se prevé lluvia O... No sé Dependiendo de las comisiones de metro Claro, dependiendo de las condiciones Aquí hay que venir un día Que haga bueno O que haga como hoy Un nublao Un nublao también Podría venir tranquilamente No pasa nada No hace calor No hace frío Hace un día perfecto hoy Un día perfecto Para poder disfrutar del laberinto Pero si está lloviendo mucho No, porque lo primero El parking que yo tengo Es en verde O sea, es en prao Y si vienen lloviendo Los coches van Si un cisco, no La gente va a aparcar Donde tiene ahí Tiene que pasar el laberinto Así para abajo Y ahí abajo Justamente ahí enfrente Está el parking Para muchos coches No hay pegada Pues yo creo que Os damos las gracias Por concedernos esta entrevista Os deseamos muchísima suerte Y que Esperemos seguir viendo Medios de comunicación No sé qué medio de comunicación Quedará todavía por venir Pero Esperemos que os vaya muy bien Y muchísima suerte Vale, muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias